El Espíritu Santo Allí adoraré al Dios de mi amor Yo navegaré en el río de tu Espíritu Allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Decierme en cada fuego Como el pendejo, Espíritu Ven, llégueme de nuevo Espíritu, Espíritu Decierme en cada fuego Como el pendejo, Espíritu Ven, llégueme de nuevo Escucha el publ hết Yo navegé lo sguido Deciende en cada fuego Llégeme en cada fuego Hablez algo La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo